y 24 agentes de la categoría 17 a la 18, lo que daría un total de aproximadamente 736 categorías 15, 16 y 17 que pasarían a revestir en la categoría 18 una vez que se apruebe y se eleve la ordenanza aprobando al Ejecutivo Municipal. También, señor Presidente, en lo que hace al funcionamiento, conforme al proyecto de ordenanza, aparte de las partidas del personal, en lo que hace al funcionamiento del Estado Municipal, estamos hablando de combustible, lubricante, repuesto para los vehículos, lo que hace a las comunicaciones, a los bienes y servicios que son necesarios para el funcionamiento de la asistencia pública, actual policlínica, todo perfectamente discriminado y elevado a este honorario cuerpo. Y también están cubiertos acá los recursos, o sea, de dónde se van a originar los recursos que se van a implementar en el gasto de personal y de elementos para el funcionamiento. Estamos hablando del Fondo Federal Solidario, del Fondo SOCA y del Fondo Fiduciario, que son dos fondos que vienen desde la Nación a fortalecer las arcas de las provincias y, por ende, de los municipios.